Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La necesidad de vivir en sociedad nos exige como seres humanos un ejercicio de continua reflexión en aras de tomar decisiones acertadas que permitan el crecimiento individual y colectivo. Consciente de su compromiso y proyección social, la UNAL, por supuesto, busca formar profesionales altamente competentes. Sin embargo, y más importante aún, es la formación de personas íntegras que sean capaces de hacerse cuestionamientos internos para, de esta manera, elegir comportamientos adecuados que sean realmente útiles para el país. Con esta motivación se proyectó el compromiso ético de la universidad, pero para acercarnos más a este proyecto y conocer de qué se trata, hablaremos con Magdalena Barrera, quien se desempeña actualmente como asesora de la Vicerrectoría General. Magdalena, bienvenida al Día UNAL. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para iniciar este diálogo yo quisiera plantearle que usted nos cuente mejor qué es el compromiso ético de la UNAL. Bueno, entonces, el compromiso ético de la universidad es una manifestación expresada a través de una consulta y el objetivo de ella es visualizar los valores que como institución pública nos deben identificar para promover esos comportamientos que contribuyan en el bienestar de la universidad. Vale, Magdalena, pero cuéntanos, ¿eso es un protocolo, una guía de comportamiento? ¿Cómo la universidad realmente está proyectando su manual de valores? Es importante señalar aquí que el compromiso ético de la universidad se encuentra definido internamente mediante la resolución 11 de 2018 y es producto de dos investigaciones que se realizaron, una en el 2008 y la otra en el 2018. Este trabajo se concentró en siete valores. Estos siete valores se propusieron para todos los miembros de la comunidad universitaria. Recuérdanos, ¿cuáles son esos siete valores y si la universidad entiende cuál es la naturaleza como tal del proyecto? ¿Que sea un protocolo o que sea algo más un tema cultural? Bueno, los valores que se identifican en este momento para la universidad son pertenencia, equidad, honestidad, solidaridad, responsabilidad, diálogo y respeto. Y es ese convenio voluntario e individual que cada persona debe tener, debe estar, debe difundirlo, debe conocerlo y apropiarse de él al interior de la universidad. Es fundamentalmente un compromiso moral con el recto proceder en el entorno institucional público. Magdalena, usted nos acaba de mencionar que efectivamente el compromiso ético hace parte de una resolución que la universidad ya aprobó, pero más allá de las disposiciones legales, cuéntenos cómo se relaciona este compromiso ético con las funciones misionales de la universidad, que es docencia, investigación, extensión, pero principalmente con ese componente de formación. Laura, bueno, el compromiso ético es una apuesta institucional, esta es transversal tanto a la parte administrativa como a la actividad académica, en el sentido que la universidad siempre ha procurado una formación integral orientada al respeto por el otro, por sus ideas y sus posturas diferentes y con el concepto de inclusión. Es decir, que esa transformación de los ciudadanos para la convivencia justa y armónica y la circulación de ese conocimiento científico y la credibilidad y liderazgo de la universidad debe estar siempre sustentada en el presupuesto compartido entre la integridad moral y con todos sus miembros de la comunidad universitaria. Magdalena, la universidad lidera semestralmente diferentes cátedras, pero hay una que en ese tema nos llama muchísimo la atención, que es la cátedra colombiana, ciudadanía, integridad y lucha contra la corrupción. Cuéntenos cuál es el objetivo que tiene la universidad con esta cátedra, quienes pueden participar, cómo se viene llevando a cabo ese proceso. En el marco del sistema de integridad y probidad de la UNAL, a partir del 2020, empezamos un equipo a gestar esta cátedra. Esta cátedra para toda la comunidad universitaria, es decir, estudiantes de pregrado, de posgrado, empleados públicos, contratistas, en fin, cualquier persona de estudiante o social civil puede participar de ella. En este momento, pues aprovecho esa oportunidad para ofrecerle o invitar a los estudiantes de pregrado y posgrado y en general a la comunidad para que inscriban este semestre esa cátedra. Para estudiantes es una cátedra de libre elección y se va a abordar un tema muy importante, cultura democrática. Este tema es trascendental para un momento en el que el país se prepara para tomar decisiones de su futuro. Listo, Magdalena. Cuéntenos qué otros espacios tiene contemplado la universidad para fomentar la apropiación de esos siete principios éticos como comunidad universitaria? Bueno, la Universidad Nacional tiene otros espacios como el sitio web de transparencia y acceso a la información pública, donde cualquier ciudadano puede ingresar a buscar la información más relevante que produce la universidad. A su vez, tiene el sistema de atención al ciudadano. Si hay alguna inquietud, alguna solicitud que tenga, lo hace a través del sistema de quejas y reclamos. Tenemos el compromiso ético del que venimos hablando y una serie de espacios donde el ciudadano puede interactuar con la dirección y las dependencias de la Universidad Nacional. Magdalena, semestralmente, pues, por supuesto, ingresan nuevos estudiantes que hacen parte de nuestra comunidad universitaria y desde la parte administrativa y docente también hay nuevos integrantes. ¿Qué espera la universidad de estas personas que se suman recientemente a nuestra comunidad universitaria? Y a su vez, ¿qué se les puede ofrecer desde ese compromiso ético de la institución? Bueno, quisiera invitar aquí que desde facultades, centros, institutos y dependencias se apropien y socialicen el compromiso ético implementado en la universidad. En cuanto a las personas que se sumaron recientemente, la universidad les ofrece todo un entorno, un bagaje de conocimiento, el cual debe ser, pues, aprovechado por cada uno de los jóvenes que acaban de ingresar a la mejor institución del país y que deberán mostrar en el futuro todos estos frutos, todo esto que han adquirido en la universidad. Todos somos maestros de formación ciudadana. Quien está en la ventanilla, el profesor en su aula de clase, el investigador, el monitor, todos aportamos nuestros valores y actitudes para construir lo público. Entonces, esta es la invitación para que todos construyamos. Muy bien, Magdalena. Muchísimas gracias, entonces, por habernos acompañado en este programa, aceptar esa invitación y compartir con nosotros los aspectos más relevantes sobre el compromiso ético de la universidad nacional. Muchas gracias, muy amables, feliz tarde. A ustedes, gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.